actual reina de la capital bananera del mundo machala y comunicadora social paola vergara el día de hoy rompe el silencio y nos contesta esas preguntas que nunca nadie antes se atrevió a hacerla aquí en de frente con la cito un maquiavélico grupo de whatsapp en donde la tildaban de chola fue una de las cosas que más le afectó a la actual reina de machala pero quienes fueron las personas de la alta sociedad ex reinas de belleza organizadoras de eventos y maquilladores que pertenecían a este polémico grupo paola rompe el silencio y hoy lo cuenta todo aquí en de frente con la cito hola amigos cómo están bienvenidos a un capítulo más un episodio más de de frente con la cito y el día de hoy tengo una invitada de lujo nuestra flamante reina de la capital bananera del mundo paola vergara una joven estudiante de comunicación social colega casi somos casi colegas hacemos casi lo mismo estamos también por ahí metidos en el meollo y en la información pero el día de hoy vamos a conocer un poquito más de ti porque atrás de esa banda y de esa corona hay un ser humano también que la gente tiene que conocerlo y bueno el día de hoy lo vamos a desnudar bienvenida a de frente con la citó hola la citó cómo estás muchísimas gracias por la invitación ha sido un poquito nerviosa porque como que no conocemos el acito no pero muchas gracias por la invitación y pues bueno aquí van a conocer un poquito más de lo que es paola vergara cuántos años tienes paola tengo actualmente 20 años 20 años estás jovencita pues en toda la flor de tu mejor bueno eres o nacida aquí obviamente en marchala tu papás no mi papá es de piñas mi mamá si es netamente machaleña a de la parte alta bueno cuéntame cómo fue tu niñez donde te criaste en piñas aquí en marchala no me crié aquí en marchala mi papá vivió en su juventud en piñas pero pues de a después cuando ya como te explico cuando ya fue adulto empezó a trabajar y pues cuando les tenían mejores propuestas acá empezó acá conoció a mi mamá y pues formaron su hogar aquí definitivamente claro sí tienes hermanos sí en realidad tengo tres hermanas cuatro hermanas mujeres y un hermano varón tú eres la menor no yo soy como que el ante penúltimas después de mí sigue mi hermano o sea él es el consentido por decirlo así de la familia sí es aparte de papá qué recuerdas de tu niñez paola comenta que recuerda de mi niñez de lo que soy ahora que siempre lo soñé en realidad pero fue fácil fue complicado para mí fue súper difícil claro para mí fue súper súper difícil porque muchas personas saben pues que yo no soy un estatus económico alto y pues antes una reina no podía ser un económico estatus económico bajo no ni medio entonces pues para mí fue súper súper difícil pero pues para mí nada es imposible nada es imposible yo siempre creo en dios en mi familia que está siempre ahí apoyándome todo y pues empecé a trabajar empecé a involucrarme con gente conocida al medio pero en qué momento fue o sea cuando tú me dices que no fue fácil nos referimos solamente a lo económico o también en el plano familiar no lo familiar para mí es puedo decir que fue fácil porque mi familia me apoyó siempre a mi papá al inicio como que no le gustaba lo que yo hacía pero siempre tuviste una familia unida claro si en ese aspecto si yo siempre me apoyaron y pues al inicio mi papá como que no le gustaba mucho pero ya después como que vio que ya eso realmente que uno nace con ese don y en realidad le gusta porque hay personas que a veces les gusta tanto pero no lo pueden hacer y me gustó eso mi mamá es la que me ha apoyado siempre creo que como dicen la alcabueta siempre la mamá entonces ella estaba y siempre conmigo apoyando bueno cuando inicia a qué indicia ya involucraste en medios de comunicación porque sabemos que trabajas en radio has hecho también televisión en qué momento o a qué edad empiezas a involucrarte en los medios de comunicación y con quién no cuál fue la primera persona con la que trabajaste o con quien te iniciaste uno siempre tiene un referente por ejemplo a mí me encanta marcelo polino de argentina y por eso el corbatín y me fascina y yo lo sigo porque es una persona polémica y a mí me encantaría ser como él claro o sea mi referente es alejandra jaramillo es una pues persona de aquí de mi país y me gusta la caramelo me gusta ella porque es una persona súper íntegra me gusta como se viste me gusta cómo es o sea el ser de persona que es en realidad me gusta mucho aparte que lleva su vida muy linda con su hogar su familia su su niño y lo lleva como que fuera de la polémica es como que su trabajo es una y como que ella es otra me gusta cómo lleva su vida más que todo en dónde te inicias con quién te inicia yo me inicié aproximadamente cuando tenía 18 años si mal no me equivoco usted hace un poquito no sé no o 17 no recuerdo la verdad mentiría seguiría una edad exacta en el colegio pero no ya estaba ya había terminado ya estaba en el pre universitario ya había elegido mismo comunicación que esto era lo que yo quería y pues bueno se me abrió la oportunidad y yo dije bueno voy a estudiar comunicación pero no todo es como se podría decir no todo es lectura no todo es como que teórico tú querías sino que claro yo quería la práctica porque la universidad es una cosa y la práctica es otra entonces la práctica hacia el maestro y se pone en realidad sí 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 es muy cierto y pues bueno inicié y hubo un casting que justamente el productor que con el que tienes el programa inició un casting y claro en serio yo me he dicho que he trabajado aquí inicia aquí en realidad inicia aquí vía el casting pues yo no hacía radio y no hacía radio todavía radio lo hice más después y pues bueno hice el casting y todo y me dieron una lista con un formulario de llenar y todo yo puse pues como que sabía yo de todo pues incluso es que éste sabía mucho dinero y niveles de inglés y para inglesa es maldita sí pero o sea y como que yo ya era un experto y bueno ahí te inicias claro y me hice que hacía aquí que hacía era reportera así mismo de un canal de entretenimiento hacíamos como los programas en ese entonces era zona activa se cerró zona activa y se puso octava tv donde estás ahora y de ahí pues bueno ya como que yo no me acuerdo yo no me acuerdo de paula no estaba yo aquí ya no no estás en marchala estabas en vamos con todo en ese tiempo en guayaquil claro yo sí me hubiese acordado no tenía como que esa etapa yo te conocí o como que te vi en el reinado de manchala y fue cuando te visibilizaste mucho más para las en realidad yo estuve siempre involucrada como que en el medio con las personas con las que estoy ahora pero nunca como que me recuerdan o no me sacan como que al momento que me ven no si todos se acuerdan como que a partir del reinado de machala pero antes del reinado de machala o sea fue para mí una secuencia un camino bastante largo para llegar claro fue muy difícil en qué sentido el rechazo de la gente gente rechaza es evito como que mejor decir nombres pero sí fueron como que muchas personas estatus económico alto que pensaban que a lo mejor yo no iba a poder lograr lo que ahora soy tampoco es que es mucho pero estando estando como haciendo las entrevistas como reporteras y aún era reina aún era reina y aún así te discriminaba claro era una niña como que con muchas aspiraciones con ganas de comerse el mundo como todos y pues bueno estudiando ejerciendo un poco su profesión o lo que iba a ser lo que va a ser su profesión y pues ya habían como que cierto es como cositas ahí que no estaban bien que no se sentía mal pero bueno yo dije te ayudan a crecer te ayudan a crecer sin duda alguna te ayudan a crecer y te ayudan a y te ayudan a formar un carácter que más adelante te sirve como coraza te lo digo yo que he sido una persona muy criticada aquí en machala que también varias veces le dijeron que no y se rieron y se burlaron y hasta el día de hoy lo siguen haciendo pero te tiene que importar un comino tienes que seguir adelante y seguir brillando en qué momento se te mete el bichito de ser reina o en qué momento alguien te dice no paula tienes que ser reina o siempre quisiste ser reina no se admiraba a tal reina y quisiera ser como ella o fue algo que se dio de la noche a la mañana en realidad a mí me gusta y desde muy pequeña me encantaba los reinados y todo incluso en la escuelita participaba gané después cuando tiene 15 años también en la ciudad de donde vivía también participé también gané ya venía madrina deportes también o sea creo que todos los que participaba creo que hasta ahorita no hubo ni uno que haya perdido desde pequeñita si me iba bien eso realmente me nacía me gustaba y pues bueno se me dio la oportunidad y obviamente antes de que de que yo sea reina se dio un proceso pues que fue bastante largo pero pues lo hice pero quien te dijo a hola métete a reina en realidad fue como que mi idea yo siempre quise quiero participar de reina incluso se le decía a mi mamá me dice mi hijita estás loca mi hijita cómo vas a participar de reina marcha de la pobla tú sabes lo que es eso le digo mami no me importa yo voy a participar y además me decía y así como que bueno y también se gasta en un reinado se gasta claro cuesta bastante mi mamá es una mujer muy trabajadora muy trabajadora mi papá también pero como que yo siempre me logré como que inspirar en mi mamá de ver que es una mujer trabajadora luchadora y todo y ella como que para ella nada ha sido imposible y para mí fue igual o sea yo me inspiré en ella yo dije o sea para mí algo pequeño no se me va a acabar o sea tengo que hacerlo sí o sí porque yo esto quiero y si lo quiero tengo que luchar y me toca verme las verdades inmaduras como se dice no entonces yo empecé a trabajar trabajaba pues aquí en zona activa pero yo me metí aquí porque yo no para ganar experiencia claro primero ganar experiencia segundo hacerme conocer qué era lo que yo quería entonces y como que involucrarme con gente del medio que era lo que más te sirve mucho para después como que las amistades y todo ganar son hombres complicados claro si en realidad sí yo era modelo también bueno sigo siendo modelo era modelo trabajaba impulsadora de marcas o sea yo tenía mucho trabajo aparte era bailarina también tenía pertenecía a grupos privados de bailes o sea aprovechaste lo tuyo dijiste a ver soy talentosa soy bonita voy a hacer y a desarrollar en el arte y que si eso te deja plato te da alguna remuneración económica bienvenida claro y gracias a dios y tenía como que mi dinerito y todo y ya cuando empecé a ser mayor de edad y todo me iba mejor animaba era maestra de ceremonia entonces eso es muy bueno en realidad empecé como que ahorrar mi dinero porque mis papás me daban todos empecé a ahorrar 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 hasta que se me dio pues esto no es eso es de conocimiento público creo que muchas personas lo saben yo tengo la rinoplastia y yo dije bueno yo necesito la rino sí o sí porque quiero lanzarme quiero lanzarme al reina de machala y obviamente ya antes que no tenía la reina igual había logrado ciertos reinados pero igual yo quería como que ir y el seguro mejorcita obviamente tú vas mejorando ciertas cosas pero hay un antes y un después que recuerdas de esa noche del reina de machala que hubo esa noche me imagino que muchos nervios había muchas favoritas muchas niñas de buena familia muchas niñas muy adineradas y bueno yo estuve esa noche en el reinado y desde que sí yo estuve ahí y yo desde que tú entraste me impactaste o sea siempre hay alguien que tiene no solamente la belleza sino las ganas y el hambre y decir no esto es mío y yo vengo por esta corona pues o sea me impactaste y tú y tu y tu desenvolvimiento y tu léxico fue muy fluido y muchas personas que estuvimos ahí esa noche lo recordamos en ese momento que recuerdas de esa noche que recuerdo de esa noche que siento algunos mis nervios estaban pero fatal de verdad me morían los nervios y en camerino era una locura todas las chicas gritaban todas las chicas eran desesperadas histéricas yo también estaba histérica o sea como que a última hora me dieron un terno de baño que no era mío eso siempre lo cuento porque me parece chistoso pero te cambiaron el terno de baño no porque habían dos ternos de baño que tenían el mismo nombre o sea no fue maldad no no fue maldad incluso porque con la dueña del terno de baño yo me llevo súper bien es una de las candidatas es súper linda entonces era imposible que me hayan como querido hacer la maldad en ese aspecto creo yo pero bueno como que no lo veo en ese lado pero sí como que el terno de baño no me entraba era una desesperación con decirte que me salió me tocó salir tapándome corriendo al otro camerino para que la diseñadora me ayude a poner el terno de baño o sea yo no sé quién me vio la verdad no me interesó yo estaba con mi estrés y con mi desesperación de que ya mismo me tocaba salir y no podía ni subirme y lo peor es que cada que me intentaba subir el terno de baño sonaba así como que se rompía era un estrés terrible pero bueno ganaste esa noche cuando dijeron tu nombre que sentiste en ese momento cuando en realidad yo lo único que hice fue mirar a mi mamá y decir en mi mente mami lo logré porque ni siquiera ella o sea no es que yo no creía en mí sino que yo me decía mi hijita eso es muy difícil piénsalo bien antes de lanzarte porque tienes que estar expuesta a buenos comentarios a malos comentarios al que dirá la gente a lo que la gente inventa entonces yo le digo mami no me importa este es mi sueño yo lo voy a hacer y punto y yo voy a ganar el reina de machala y toda mi familia era como que bueno mija vamos a todos me apoyaron sin duda alguna mi papá también estuvo ahí o sea todos estuvieron presentes incluso hasta amigos de mis papás todos estuvieron o sea fue una fiesta por todo lo alto cuando te entrevisto siempre la nombras a tu mamá siempre la tienes presente qué significa ella en tu vida ella realmente es todo hemos pasado con ella y como ya dije las verdes y maduras hemos visto hemos pasado momentos duros claro sin duda alguna o sea yo me reflejo en ella te ha tocado en algún momento de tu niña es verla a llorar de impotencia por no tal vez darles lo que todo padre o madre quiere para sus hijos no claro en realidad mismo más una mujer muy fuerte muy pocas veces le he visto llorar y las veces que le he visto llorar ella ha dicho que no porque está con gripe o alguna cosa y mi mamá es una mujer como que ya no demuestra si estamos así súper mal bueno gracias a dios ahora no nos ha pasado pero antes y antes y pasamos muchos momentos muy fuertes muy duros y todo y ella como que jamás demostró creo que en mi vida de 20 años creo que solo le he visto dos o tres veces llorar paula hay muchas niñas que pueden ver esta entrevista y que tal vez están en ese actualmente están viviendo esa etapa y piensen que tal vez es imposible llegar a hacer tal cosa o llegar a un reinado porque creen que la vida les ha negado todo qué momento difícil de tu infancia o de tu vida recuerdas un momento duro que hayas pasado y que lo puedas compartir con nosotros y que hoy le digas a esa niña mira yo pasé por esto y estoy aquí sentada hoy como reina de macharla claro yo creo que este los momentos más duros que pasé y eso casi nadie lo sabe sólo mi familia es que fue la separación de mis papás o sea mis papás son separados y yo vivo solo con mi mamá y mis hermanas bueno mi hermana mayor porque ya mi otra hermana pues como que toma su camino ya es casada y todo claro ha hecho su vida el momento más difícil para mí fue ese incluso yo era como que muy inteligente en la escuelita empecé a bajar notas y todo y como que no el tener en la figura paterna de tu papá si te afecta un poco hoy por hoy yo digo bueno no dios sabe porque hace las cosas a lo mejor si yo vivía con mi papá no iba a ser reina porque mi papá era como que una persona muy correcta él no le gustaban muchas cosas de que yo hacía y yo les lograba hacer porque como no vivía con él mi mamá me acolita entonces siempre fue tu cómplice siempre fue mi cómplice si ella me llevaba a veces a los castings o cuando ella no podía por su trabajo me iba con mi hermana con mi abuelita con mi cuñado o sea era alguien que me tenía que acompañar sí o sí y yo me iba donde sea entonces los momentos más difíciles para mí fue eso la separación de mis padres no tener la figura paterna todo en los momentos más difíciles ver a mi mamá que era como que prácticamente sola con sus tres hijas o sea a ella le tocó en algún momento de su vida sacar adelante el hogar sola ser mamá y papá al mismo tiempo en realidad sí así fue en realidad y uno cuando es chiquito quiere hacer algo quiere ayudar pero a veces no puede hacerlo todo no claro y es duro ver a tu papá o a tu mamá también así como que tratando de ser algo más personal es que mis hermanas sacrificaron sus estudios para trabajar y ayudar en la casa hoy por hoy ellas no son universitarias ellas están dedicadas a trabajar para aportar al hogar aportarle a mi mamá y gracias a dios yo sí estoy estudiando sea yo sí tuve esa oportunidad que mis hermanas no lo tuvieron y hoy por hoy qué más no quisiera yo que poderlas ayudar ahora gracias a dios me va bien yo trabajo en muchos ámbitos ganándome la vida honradamente y aportó también en mi casa y hoy por hoy yo que no desearía que mis hermanas estudien y estamos en ese proceso pero nunca es tarde claro por supuesto se puede en esta vida nunca se puede siempre se va a poder las cosas sino pero ahora estamos en proceso de que mis hermanas ya estudian en todo caso ese proceso fue un poco complicado para tu niñez y eso es lo que yo siempre reflejo y siempre como que aconsejo a las niñas que piensan que por ser un estatus económico bajo no lo van a poder lograr eso es una mentira total todo está en la mente pero por ejemplo la mayoría de la gente exitosa o la mayoría de la gente que yo he conocido y me incluyo hemos sido o venimos de hogares humildes sencillos que precisamente es eso que te da la garra para salir adelante continuar triunfar y lograr grandes cosas tú te tú te hace unos días te vi en un taller con mauricio herrera un taller de redes sociales la historia de él también es similar ellos no es que nacieron en cuna de oro vienen de un hogar muy humilde muy sencillo pero han logrado y han conseguido cosas fuertes vámonos a nivel internacional una opera winful o sea mujeres que inclusive han sido estas violadas o la misma mirca que actualmente es concejal ella vivió mucho tiempo de aquí para allá de aquí para allá en puerto bolívar porque no tenía un hogar estable entonces son cosas que te ayudan como que a salir adelante y esas anécdotas que tú las compartes y si te pregunto porque siempre cuando dices yo te imagino esa noche del reina de machala cuando te dicen eres la reina de machala y te están poniendo la banda y te están poniendo la corona y tú lo primero que haces es mirarla a tu mamá y de cierta manera decirle lo logramos claro lo conseguimos si en realidad sí fue un momento muy emotivo que incluso se me querían venir las largas pero dije no lo voy a llorar voy a salir en todo el periódico llorando lo más bonito es a mí me cuesta llorar paola me cuesta porque no me gusta que mi mamá y me vea como que triste pero lo más bonito es eso expresarles en vida todo lo que y decirles gracias por por darnos tanto gracias por querernos tanto por entregarnos tanto por apoyarnos que es lo más prioridad si no no tiene el apoyo no puede lograr nada pero decírselos en vida porque a veces no le decimos y la vida es así que a veces se pasa volando con mi mamá siempre nos expresamos el cariño nos abrazamos y todo también tenemos por ahí nuestros disgustos que es normal claro eso es normal pero pues bueno estamos saliendo adelante juntas tengo muchos proyectos en los cuales están mis cuida mi mamá y mis hermanas y pues bueno con la ayuda de dios yo sé que lo voy a hacer o sea se me abrió la puerta más grande que yo creía que era difícil para mí sí lo fue pero lo logré y ahora lo ahora ya estoy en la puerta más grande tengo que seguir seguir el camino que dios deparó para mí ayudar a mi mamá y ahora mis hermanas alzar a mi familia y pues alzar también nuestra situación económica me encanta esa palabra que tú dices me fascina y me parece muy loable levantar y ayudar junto o sea que crezca de mi hermano que crezca también tu mamá tus hermanas tu familia viene reina de machala luego de reina de machala viene reina de la minería también lo ganas que se viene luego cómo cambia tu vida a mí realmente me encanta y estabas en el ojo de todo el mundo todo el mundo sabe a quién eras tú te quieren invitar eventos que vayas a tal lado pero también o sea han habido cosas buenas pero también cosas negativas claro o sea en todo no todo es color de rosas siempre cosas buenas cosas malas también cosas no tan bonitas pero sin duda alguno no siempre tiene que verle como que lado positivo de las cosas en realidad los reinados si te sacan un ojo de la cara o sea son caros si te sale bastante costoso en el reino de la minería yo no me quejo la verdad porque a mí el alcalde me ayudó me apoyaron con todo lo que yo tenía que irme para allá yo no gasté nada por el reino de machala mí sí me dejó incluso me dejó deudas que las repuse con lo que gané en el reino de la minería en realidad o sea no hay un premio económico claro ahí fue un premio económico un problema económico que con ese dinero ni siquiera fue que yo tuve el placer de comprarme algo sino que fue en realidad sí que hay de cierto que en el proceso que tú fuiste de reina de machala se creó un grupo de chat de figuras públicas conocidas aquí en machala en donde una vez más que discriminado bueno en realidad no me consta pero muchas personas me dijeron a mí me consta muchas personas me dijeron que habían personas muy conocidas en ese grupo yo la verdad nunca nunca supe quién era nunca supe yo inclusive las he visto las he visto y los he visto en eventos contigo en serio claro si yo estoy involucrada con muchas personas en realidad decían de ese grupo de chat que escuchabas que hablaban de ti hablaban cosas muy feas en realidad decían como que como quiero una niña que no tenía nada que era pata al suelo que mis papás no eran nadie o sea no sé son muchas cosas feas en realidad que yo dije mi mamá ya viste mira mi hija y porque yo le contaba todo mi mamá no sabe mucho de redes sociales porque yo se lo contaba y yo le decía mamita mira esto esto mami mira lo que me dijeron otra persona y mamá mija ya viste tienes que ahora aguantar le digo mami pero yo sé quién soy y mi mamá muchas veces ella te apoya claro mi mamá muchas veces se cohibe le digo mami vámonos a tal evento y mi mamá me dice no mi hija es que va gente así le digo mami tú eres más que cualquier otra persona vamos vamos y mami no es que mi hija esto vamos mami vamos y a la final me la termino llevando a ella o mi hermana así yo soy así bueno pero es lamentable que en pleno siglo 21 y se den este tipo de actos discriminatorios y de parte de gente que en realidad gente que ha estado en ese grupo de chat que no nacieron en cuna de oro que si bien es cierto la vida actualmente le sonríe porque tienen un marido con plata o porque les ha ido bien pero ha sido un proceso entonces la gente que en realidad tiene dinero y la gente educada jamás va a tratar como 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 en su momento te trataron si afectó esto en algún momento te sentiste mal en algún momento si me sentí mal pero jamás llegué al tope de las lágrimas porque yo dije no esas personas no se merecen mis lágrimas y cuando te enteras de eso que dijiste yo siempre dije o sea el asito no creo capaz que todo me echaba la culpa a mí en ese tiempo te conocía pero no había tratado contigo entonces no 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 jamás pensé que eras tú o sea simplemente dije para mí esas personas no merecen lágrimas esas personas merecen de que yo siga creciendo con la bendición de dios con la bendición de mis padres y que se den cuenta que esta chola pudo ahí puede hacer muchas cosas y puede lograr muchas cosas incluso por ahí también como me dijeron que existían como que muchos grupos que me atacaban pero yo en realidad o sea soy súper fresca yo supe de uno en donde habían ex reinas en donde habían damas en donde habían organizadoras de eventos supe de un grupo inclusive y si me pareció como que súper fuerte pero qué feo que esta gente o sea que luego te pele el diente pero luego están ahí en los eventos saludantes con besito en la medilla se den el tiempo para estar hablando mal de la gente horrible claro sabes yo creo que la verdad eso es como que la forma en que fueron criados a lo mejor tiene que haber mucho también porque se me criaron de una manera correcta una manera que yo sé que si una persona tiene o no tiene presupuesto si es una persona adinerada o no igual se la respeta porque el respeto es ante todo pero lamentablemente igual existen personas así yo la verdad no sé quién quiénes estaban en el grupo la verdad y prefiero y quisiera no saberlo en serio no sabes quiénes estaban nunca te enteraste nunca nunca pero no quisiste averiguarlo más no quise no quise averiguarlo más porque siento que si yo averiguo me voy a hacer daño entonces mejor prefiero como que no pero uno tiene que saber con quién se sienta también en la mesa pues o sea claro eso sí pero o sea es preferible como que evitar evitar problemas porque si yo indagaba iba a meter en un problema en el que no o sea si yo soy una persona inteligente no tengo por qué estar averiguando cosas sin sentido cómo está tu corazón tienes novio has tenido novio alguna vez nosotros nunca te hemos visto yo al menos yo la veo siempre solita paola así soy una mujer me diría a ser novio de paola para no estar solo porque tú solo yo solo tenemos que andar juntos no en realidad si he tenido novio si he tenido tuve novio hace dos años o año y medio no recuerdo la verdad pero desde ahí no no he tenido novio o sea pero fue como que algo no sí sí fue algo duradero tuve dos años con él o sea relaciones largas en todo caso y actualmente no no actualmente no o sea primero no me alcanza el tiempo segundo es como que ahorita cómo manejas eso de todas las personas que te escriben y te molestan porque al ser reina estás en el ojo público y siempre por ahí están los don juan los los chichobelos los tirados a los modelos que se hacen los guapos y que y que están ahí insistiendo insistir yo sé de uno que te hace la bien posible no 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 simplemente pues yo les ofrezco mi amistad y si ellos y si ellos quieren mi amistad perfecto no hay ningún problema lo que pasa es como te digo yo no tengo mucho tiempo pasó como que y estoy como que muy enfocada en mis proyectos en las cosas que quiero hacer en lo que quiero lograr que no me da un espacio como para pensar en estos metas en realidad sí o sea este es mi año tengo que aprovecharlo tengo que hacer muchas cosas tengo que dejar tengo que dejar un legado que la gente sepa quién es paula bergara y qué hizo con la bergara por su ciudad qué pasa con 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 reina de machala cuando te dan el carro es lo que mucha gente se pregunta porque todas las reinas aquí han tenido su carro me imagino que a ti también te van a dar tu carro la verdad no no hay carro hasta donde yo sé no hay carro qué o sea me un stop en la grabación como no hay carro proceso eso eso no eso no son uno de los premios que te dan cuando estás para candidata o algo o sea cuando nosotros estuvimos de candidata jamás promocionaron el carro nunca dijeron cuál era los premios en realidad y como fue en ese momento de la transición del alcalde no fue en ese momento de la transición del alcalde o sea que pasaba de falqués a macas que no jugó también como que a favor de usted claro entonces como que hubo esa pero la organización fue la misma claro fue la misma pero en realidad no sé no sé qué pasó y ya te dijeron así no te vamos a dar el carro no no me dijeron así nos citaron a todas a todas las candidatas a todas las que amamos con dignidad esa noche nos citaron en la municipalidad y nos dijeron que había un presupuesto de aproximadamente 25 mil dólares o máximo no recuerdo muy bien pero era 25 y algo para hacer obras sociales que no nos iban a entregar el carro a la ganadora porque preferían mejor ese dinero dejarlo para obras sociales entonces me toca buscar una muy buena obra social para dejar un legado por mí permiso sea pero si te dan la apertura como que para tengo esta obra a ver ayúdenme apoyenme claro si eso sí me dan la apertura pero sea como un premio para mí no lo hubo o sea el premio fue como que darme un presupuesto para ello poder hacer algo por trabajar bueno en otros en otros lados inclusive la reina recibe un sueldo mensual porque es como una en pasaje creo que se hace así o sea le dan les dan como que un sueldo porque es es una empleada más en el municipio también en guayaquil se hace así me parece raro que aquí no se haga al menos si no te dan este el premio y sobre todo el carro que era lo que mucha gente se preguntaba claro y mi familia estaba contentísima pensando que me iba a ganar un carro pero yo no te lo vas a comprar y uno mejora claro sí con la bendición de dios y ya estoy proyectada en este añito en el 2020 cuáles son tus metas como te ves de aquí a cinco años a cinco años me veo con por fin con la casa de mi mamá en la casa que mi mamá quiere anhela se lo va a cumplir en este en este 2020 con la bendición de dios me veo sí ya estamos cerquita estamos me veo proyectada en la televisión nacional te gustaría incursionada en realidad sí anhelo mucho yo sé que es difícil pero como te digo me encantan las cosas y tiene que prepararse tu familia porque cuando yo entré cuando yo entré a televisión nacional yo primero lo que senté fue ahí mami les dije me van a decir de todo no contesten a nadie de hecho ni siquiera los enseño mucha gente por ahí dice no conocemos a tu familia es que es una manera de protegerlos porque hay tanta gente mala y te lo digo literal tanta gente mala que no les interesa meterse con quien sea con tal de dañarte incluso ahora estoy en una de machala igual ya estoy imagínate mayor magnitud a nivel nacional incluso ahora yo protejo mucho a mi familia mucho mucho entonces me veo proyectada de esa manera en la televisión nacional y en un futuro si dios me lo permite y celebre a dar mi maestría que quisiera hacerla fuera del país pudiera estar te ves tal vez en la política incursionando o no es algo que descartas hay muchas hay muchas este año ha sido el año de las sorpresas muchas ex reinas actualmente se han involucrado en la política claro no lo descarto la verdad pero sí si me llegara la propuesta si me prepararía mucho para la política cuál es tu mayor fortaleza paula mi mayor fortaleza se podría decir lo inteligente y astuta que soy y tu talón de aquiles mi talón eso que te doble a que te hace donde todos tenemos algo que no doble a los que topen a mi familia para mí ese es mi talón de quiles mi familia para mí es todo mi mamá y mis hermanas son todo mi papá igual o sea que me los toquen a ellos para mí sería que dejaría todo por regresar a como era antes o sea eres tranquila pero decía mansa pero no mensa decían por ahí claro si es que si me llega les llega a pasar algo a ellos preferiría mil veces retroceder y no hacer nada lo que he hecho ahora pero quedarme tranquila con mi hogar bueno es un tema complicado al momento de tocar la familia pero también hay que siempre te va a dar golpes la vida y hay que saberlo sobrellevar y seguir adelante no desmayar actualmente qué estás haciendo cuéntame actualmente pues estoy trabajando en un canal convencional con un segmento de un canal digital tenemos un segmento en canal convencional me entregaré un poquito pero bueno tengo un espacio o sea ya están incursionando en televisión por en un canal de acá de machabla sí sí en un canal digital también trabajo en radio estudio y eso y ahora que instagram es mi plataforma de trabajo también los buenos cambios amiga tienes que pasar un par de cambios ahora ahora como que instalan es una puerta muy grande para entrar hay mucha gente que vive del instagram claro en realidad sí una de las una de las personas como que mi tercer trabajo sí no yo conozco gente del medio que vive el instagram marian sabaté la fucsia o sea vive en literal tienen un ingreso mensual por el instagram y eso es chévere claro sí sí es muy bueno tengo tres trabajos instagram en radio y televisión has logrado muchas cosas en tu corte de has logrado muchas cosas y pienso que vas a continuar logrando más si tendrías que agradecerle algo a alguien a quien sería a quien sería mi mamá creo que le nombran en toda la entrega para ella gina fares tiene mi nombre también porque si gina paola vergara fares somos chinas si a ella sin duda alguna porque sin ella primero no hubiera salido yo segundo no fuera lo que soy ahora porque no hubiera tenido el apoyo de si no hubiera tenido el apoyo de ella o sea no fuera no lo fuera porque igual desde pequeña necesitamos quien nos impulse quien nos lleve ella fue como tu guía claro ya familia y a tu papá mi papá también claro a tus hermanas también por supuesto que van a salir adelante contigo juntas porque bueno a pesar de que no estuvieron en su momento actualmente tus sueños es verlas realizar claro para mí sí y mis hermanas son muy inteligentes o sea son más inteligentes que ellos así yo estoy estudiando ellas pudieran estar estudiando tranquilamente también así es por supuesto te ves tal vez en algún momento no sé casada con hijos con cuántos hijos te gustaría tener en realidad ahora como que siento que hijos no o sea no me proyecto de esa manera pero si no pero no inmediatamente pero en algún momento yo si nunca me veo con hijos pero obviamente si no no sé cuántos hijos quisiera tener pero si me me gustaría tener una niña y que logre ciertas cosas que yo no sea mis ecuador mis universos se acabaron los reinados para paola o vas a seguir incursionando en otro más no si voy a participar más si viene otro reinado dios mío con el mismo equipo ya no si con el mismo equipo pero a mí siguen siendo qué reinado es cuéntanos quiero participar en la provincia si tengo el apoyo de la municipalidad como reina de marcha es en abril es mi mes pero hasta ahí o más no pues depende si lo gano pues reino del banano si lo gano capítulo ecuador de largo continuas con los reinados mi querida paulita bueno quiero que me comentes algo antes de venirte a sentar a esa silla que ha escuchado el asito de la farándula que escuchaba así como estamos aquí en de frente también de frente conmigo así que he escuchado de todo dime la verdad que tu lengua es muy veneno pero tú crees que soy venenoso o sea yo te he tratado mucho antes de aquí de la de la entrevista te he tratado y en realidad me parece una persona frontal que obviamente dice lo que tiene que decir o sea y aparte que son gajes del oficio también y aparte esa es tu profesión porque es lo tuyo trabajo de eso vivo o sea hay mucha gente que dice bueno tal vez lo hará por chismoso no a mí me pagan para eso porque es mi trabajo y de eso de eso tengo la oportunidad de vivir incluso confieso que antes de venir tenía miedo casi me cancela la entrevista no sé no sé qué me vas a sacar qué vas a preguntar obviamente gracias a dios todavía no tengo como que cosas malas o un lado oscuro gracias a dios no lo tengo todavía pero sí como que hay que tener cuidado pero a ver nadie es monedita de oro como que para caerle bien a todo mundo y nadie es santo tampoco en algún momento todos tenemos o hemos hecho cosas y lo importante es saber sobrellevar salir adelante sólo eso hay mucha gente que no me conoce sin embargo se se atreven o tienen la libertad de decir si es mal la persona habla mal de todo mundo cuidado y hablar mal de ti me sorprende pero no 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 me incomoda porque es parte de tu oficio y parte de pertenecer al medio también estamos expuestos a todo algún mensaje final mi querida paola para la gente que te sigue para esas niñas que tal vez se identifican contigo y que tienen también ese sueño de querer salir adelante porque hay muchas personas a menos en estas fechas que son felices pero también son tristes porque hay muchas familias que pasan también necesidades exacto mi mensaje final es que para nada para nadie es imposible nada todo lo podemos lograr con la bendición de dios con el apoyo de nuestros padres y si por último tus papás no están contigo en vida los tienes en el cielo cuidándote desde arriba igual lo vas a poder lograr porque todo está aquí todo es mental estén muy pendientes mis redes sociales porque si vienen muchas sorpresas con el nombre paola vergara así que esperen muchas buenas noticias de mi parte como sofía vergara gracias a ti por haber aceptado esta entrevista hemos conocido un poco más de la flamante reina de machala no no estoy de acuerdo que no tenga el carro pienso que deberían las personas deberían como que analizar ese tema porque es un premio que se ha dado a todas las reinas y no es justo que no te lo den a ti no qué está pasando bueno que quiero ya para cerrar esta esta entrevista este como que un break rapidito qué pasó no te vimos en la inauguración del árbol de navidad qué pasó cuéntame la verdad no sé a lo mejor a lo mejor con tantas cosas logística pero no te invitaron en realidad no me invitaron pero no creo que sea por algo personal o porque darío no quiera porque yo muy bien con darío con todos los de la municipalidad concejales alcalde con su esposa se están manejando una su esposa o sea la familia macas es un amor en realidad yo me llevo muy bien con ellos son muy accesibles y todo pero a lo mejor tiene que ser porque la logística imagínate armar un evento tan grande o para marcar una diferencia con la administración anterior si ellos si la administración anteriores y eso acá ellos no lo hacen bueno no hay pero yo me llevo muy bien con ellos cabe recalcar así es que quede claro eso que quede claro eso mi querida paulita muchísimas gracias gracias a ustedes por seguirnos todos los viernes a las 8 de la noche en de frente con la cito nos vemos en un próximo capítulo gracias por seguirnos bye